Espero impacientemente en la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi Escúchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces Que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escribeme aquí en el libro de tu corazón Escribeme aquí en el alma Te en la vida Cada segundo Cada segundo que pasa Me pareció un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces, te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi, escúchame La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me amas Y yo escribiré con versos, la historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me amas Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor La historia de nuestro amor El amor La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Me preguntaron que si aún te extraño Extraño Sin titubearles contesté que si, que si Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano Un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano Un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Música Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Con una herida Dejaste tu recuerdo Con una herida Con una herida Desde que yo siempre me acuerdo No tengo calma No tengo calma Quiero seguir tus sueños Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle Preguntarle al cielo Si de alguna parte Puedo encontrarte Preguntarle Mira las efe A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Música Vámonos, vámonos, vámonos Derecho, derecho Música Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Cama de mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus sueños Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si de alguna parte Puedo encontrarte Mira las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Preguntarle a mí Saludos a la gente Te querétalo Háganle bonito ¡Adiós, Texas! ¡Venga! ¡Venga! Querí encontrar un amor de verdad Pero ella una vez más jugaba Con el corazón que más le amaba Ella no conocía el amor Ella no conocía el amor Caí una vez más en el camino de sufrir No sé cuántas veces me ha pasado De repente estoy enamorado De alguien que no conoce el amor De alguien que no conoce el amor El amor, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo da? El que conozca cuál es la respuesta Estoy seguro me comprenderá El amor a veces no es Creemos que llega y todo es falsedad Y en el libro de nuestras derrotas Nos anotamos un fracaso más ¡Venga! Caí una vez más en el camino del sufrir No sé cuántas veces me ha pasado De repente estoy enamorado De alguien que no conoce el amor De alguien que no conoce el amor El amor, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo da? El que conozca cuál es la respuesta Estoy seguro me comprenderá El amor a veces no es Creemos que llega y todo es falsedad Y en el libro de nuestras derrotas Nos anotamos un fracaso más Creí encontrar un amor de verdad En mi soledad En mi soledad Aquí estoy cariño mío Con mi tristeza Una nube de pesar Está en mis ojos Donde lágrimas intento Retenerte aquí en mi pecho Y una queja se me escapa ¿Dónde estás? Quiero que sepas cuánto te necesito Que nada me interesa Si no estás conmigo Quiero que sepas cuánto tú me haces falta Desde que tú no estás Yo no tengo nada Por amor Porque te amo Hoy te suplico Que vuelva sin ti la vida Ya se me acaba Que vuelva sin ti la vida Ya se me acaba Ven Te estoy esperando, con los brazos abiertos, desesperado Ven, estoy necesitando, con el alma sangrando, porque te amo Mírame, quédeme, convencerte de este amor, que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagiate del calor, que me está derrotando Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme Te estoy extrañando, ya no tengo más llanto para llorarte Mírame, porque sigo amentando, el deseo de tenerte me está quemando Mírame, quédeme, convencerte de este amor, que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagiate del calor, que me está derrotando Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme Mírame, quédeme, ándale, cómeme Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme Los ojos me te dicen mil cosas Tu voz cuando caía también Tus manos fueron cariñosas Tus besos no son los de ayer Te hablo y tú no me entiendes Parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas Comenta, no te olvidas, amor Que presión me siento Que toque una frase que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces Que quiero hacerme el fuerte y no llorar No puedo Te llevarás mi vida si te vas Me asusta pensar que te mueras Me muero apenas sin ti No quiero vivir de recuerdos Me duele pensar en el fin Te hablo y tú no me entiendes Parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas Comenta, no te lo decías, amor Me siento que pronto dirás esa frase Que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces A veces Que quiero hacerme el fuerte y no llorar No puedo Te llevarás mi vida si te vas 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 Y yo no sé Que ha pasado con mi voluntad Y ya no soy dueño ni de mis pensamientos Yo quiero, yo intento olvidarte Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo De mí arrancarte Ven por favor Y apiádate de mí Hazlo por este amor Que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo Y en mi propio fuego Te va a doler Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañas Y besos Si no hayes que hacer Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Uy Que será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también me quisiste Porque ella Es un maldito Música Me va a doler y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor aquel Te va a doler Cuando por las noches Me mueras de frío por no estar conmigo Y te va a doler Y te dirás al cielo Con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler Me será difícil pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también, que tú también Que tú también me quisiste Muchachita Ya no eres una niña más Si enamoras y puedes amar Ya no temas nunca más Muchachita Yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso busco amar Sé muy bien que te dirán Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor no quiere tragar Dicen que quererte mucho No me servirá No me servirá de nada Tu mi primer amor Llenaste de ilusión A mi pobre corazón Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Siento en mi nuevo calor Muchachita Yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso Con un beso busco amar Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor no quiere tragar Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Tu mi primer amor Llenaste de ilusión A mi pobre corazón Y sé que quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Siento en mi nuevo calor Te parezca curso Pero antes de que te vayas Déjame contarte Un cuento, un cuento Había una ocasión Una reina preciosa Y el galante rey No tenía castillo No tenía corona No tenía riqueza No tenía país Llenaron un pan de loculosos Y vivían felices así Nuestro rey cariño Con su pedichosa La reina con su reina Bonita el rey Era feliz Era una ocasión Era una ocasión Era una ocasión Vistima le pidió Que lo logró Y fracasamos Esa reina Tú eras Era, era Ese rey Era yo Ay, esa reina Tú eras Era, era Ese rey Era yo Con la princesa Del primer amor Con la entrega Que dobla la razón Como la mariposa Mala flor Quieres que sí Con la calma Que tiene el manantial Con la brisa De la tempestad Como quiere la paloma El palomar Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Te necesito tanto Tu amor Para vivir Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme así Porque así te quiero Yo, yo soy de ti ¡Venga! Ya no sé Pero soy ese hombre que te andas buscando Dices bien, ya me voy A seguir por la vida soñando Como vulgar, cantador No merece tenerte en tu brazo Tú naciste para algo mejor Porque quieres dejarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor Que al morir escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por lo mejor ha sido tu amor Pero siempre te sigue cantando ¡Venga! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo El presidente del club de los admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda el señor de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes Nunca en este cariño Mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Amor Amor, amor, amor Amor Amor, amor Me tienes preso Y tú y yo son Mis sentimientos Y es por eso Que te desvelo Porque sin ti felicidad No tengo Vamos a ver Como dice Que se haga fuerte Dice Es que no puedo Te necesito Venga Cerca de mi vida Y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte Que me fascinas Una vez más Dice Venga 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 No dudes Eso Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía El amor Ahí adorarte Para David Yama Saludos Rupanolina Maracone y Mendoza Perrilla Mucho cariño para todos los románticos Enamorados Escúchame Ya no puedo soportarlo más No, no, no Se me va la vida si no estás ¿Por qué vienes? ¿Por qué no vienes? Te he llorado tanto ¿Por qué no vienes? Vamos a ver, venga El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve amor Álmame Este dolor tan inmenso que me parte Eres tú Para mí Vives y vuelves conmigo Muertes y dices Adiós Adiós No te lloraré Será difícil para mí No estar contigo Te lloraré Me acordaré De los momentos que querías es el motivo que tu voz siempre te ama transformar y hacer llorar yo supiera juro que lo más cariño no habrá un día en que no no estés en mi mente mi noche que no estés soñando que vuelvo mi beso y tus diarios y sé que igual que yo tú piensas lo mismo y que el paso te va a ser mi regreso mi beso mi beso mi beso mi beso mi beso ¡Venga! 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 Y buscan besos en mi pecho que te quieren y que se muere de tristeza si no viene Siga bien y me dibujan besos en mi pecho Con una malla imborrable, lo que te voy a cuidar El tiempo no me lo acabe, para que sepas que todo el mundo Que siempre voy a adorarte Venga Dibujan besos en mi pecho, con tus labios colorados Que siempre es lo más ardiente, como jamás me ha besado Dibujan besos en mi pecho, con tus labios colorados Y que se entere la gente, que yo siento enamorado Dibujan besos en mi pecho A veces he estado a punto de irme a buscar Dime que tú sabes, dice que no te puedo olvidar Dibujan besos en mi pecho 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 Yo como te recuerdo, será porque yo te quiero Y espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escuchar las recuerdes de mí, como me acuerdo de ti Música Yo como te recuerdo, de mis tantos deseos, le pido a Dios que vuelva Música Yo como te recuerdo, será porque yo te quiero Espero que tú, escuches esta canción Todo el mundo que estamos Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escuchar las recuerdes de mí, como me acuerdo de ti Las seis van a dar, me tengo que preparar Para la cita de hoy Ya debo de pensar Que ropa voy a usar Porque en esta ocasión, le tengo que impresionar Cuando la vea, le daré Primero la besa que compré Pues platicaremos Y si no es muy tarde Y si no es muy tarde Al cine la invitaré Después de un rato con vos muy bajita Les diré Les diré Se le he pensado mucho Y te quiero preguntar Si quieres ser mi novia, por favor dímelo ya Y llego en las ocho y yo tras mi plazo Yo estaba soñando y ella nunca llegó Y llego en las ocho y yo tras mi plazo La cosa que me diría, se lo daré después Tal vez si haber olvidado Ven a Siracita a las seis Ven a Siracita a las seis Ven a Siracita a las seis Un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza que algún día fijaras en mi Si nada cambia mi amistad sincera Si darme cuenta un día mi vida Tú tenes y a ti Ya no puedo no Quedarte como amigo ya no puedo no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte a mi lado Todo, nada, tú decides Todo, nada, si me dejas Si me estirañias Todo, nada, tú decides Todo, nada, si me dejas Si me estirañias Todo, nada, si me dejas ¡Venga! ¡Venga! Yo te doy entero todo por tu amor Porque estoy como loco enamorado por tu amor Yo no sé si te has dado cuenta Yo no sé hasta dónde puedo amarte más y más Por tu amor he llegado a ser el hombre más feliz Yo no sé si te has dado cuenta Del amor que siento Como nunca por ti Si tú te vas Quisiera que me dejes ir contigo Que lo que yo tenía en ese mío Es que lo di todo por amor Por favor, la música romántica No me digas adiós No me digas adiós Llorando ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar que me sigues amando? ¡Venga! No me digas adiós ¡Adiós, querida! ¿Por qué te arrepentirás? Porque un adiós Porque un adiós para mí Es para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós ¡No me digas adiós, hombre! Llorando No me digas adiós Porque yo voy a ser Como que no me has dicho nada No me digas adiós Adiós Querida Porque te ha de mentir Porque un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós No me digas adiós Llorando No, 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 no Para toda nuestra familia, para toda la gente bonita, para todos nuestros fans, muchas gracias por su apoyo, a toda la gente linda de todo Centro y Sudamérica, Estados Unidos, la gente de España, muchas gracias a toda la gente bonita por allá, de Paraguay, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, la gente bonita de México, muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos muy pronto, espero que les haya gustado esta presentación que le hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Desde la ciudad de Apodaca, Apodaca, Nuevo León, un abrazo, muchas gracias, no nos despedimos, no nos despedimos, sino a la próxima, ok, un abrazo, y esto fue desde la ciudad de Apodaca, Apodaca, Nuevo León, venga. ¡Muchas gracias! ¡Cuidado, me lo bendiga! ¡Quédense, casita, cuídense mucho! ¡Venga! 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 Sé que en la vida nada es casualidad En un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor Guardado que en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Quiere estar con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor Guardado que en mi corazón Hay un millón de amor Que quiero regalarte Hay un millón de amor Tesoro de mi corazón Hay un millón de amor Que tengo para darte Me caí en mi corazón Y de la nube que andaba Y de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Pero para Miguel Allá en el Nova Podaca Salvo ¡Me compárenlo! Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para quererte a de veras sin que te quieras Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por su vanidad Vine a caer en torrenes Y estoy perdido Pero te harás lo mismo Ya lo verás Te llevo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Me hacía mi vida Llenándome de ilusiones No sé por qué te llamas La rompe corazón ¡Vengo! ¡Vengo para Grecia! ¡Vale! Para mí la radio Yo escuché una voz Parecida a la tuya Y me estremecí Solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos Volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti Yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia 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 Y lloré, lloré, lloré ¿Lla junto a mi Con mi umbledore Extradiando viewers y 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